Hola, me llamo Nathan Chávez. Estoy aquí en South Point High School. Estamos en una entrevista con la Miss Chávez, la muy bonita Miss Chávez. Le vamos a preguntar un poquito sobre cómo usted llegó a Estados Unidos y cómo le gusta el estado de Arizona. Sí, buenas tardes. Yo soy Birma Chávez. Soy profesora aquí en la Escuela Preparatoria South Point en el sur de Phoenix. Yo nací en México. Nací en Sinaloa, México. Viví ahí hasta que tenía cinco años, cinco, cinco y medio, y de ahí nos fuimos a vivir. Nos mudamos a La Paz, Baja California, donde viví otros cinco años. Y cuando tenía diez años, mis padres nos trajeron para los Estados Unidos y estoy aquí desde el quinto grado, que tenía diez años. Aquí he estado en Arizona por 23, 24 años. Estudié aquí en Arizona lo que es la escuela elemental, high school, y también fui a la universidad, donde estudié para recibir mi, bueno, tengo Bachelors of Science en Criminal Justice, Bachelors of Arts en Español, y mi maestría en Administración de Empresas. Ok, Miss Chávez, entonces, ¿usted apreció mucho la educación? Oh, sí, claro que sí. Así como lo estamos haciendo nosotros como estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona. De Arizona. ASU, no UOB. Entonces, le voy a preguntar un poco sobre cómo le gustó la comunidad de Phoenix cuando usted estaba creciendo y cuando estaba recibiendo su educación. Ok, la comunidad, bueno, yo crecí en Palm Hills, que es una ciudad cerca de Phoenix, y sí, me gustó mucho. Y donde fui, donde estudié, en la universidad es en Tempí, que también es una ciudad cerca de Phoenix. Y aquí en Phoenix tengo lo que es seis años y medio trabajando como maestra. Y me gusta mucho la comunidad, me gusta la posibilidad que tengo de trabajar con mi gente, con mis hispanos, y es la razón por la cual me vine a trabajar a sur de Phoenix, porque en Palm Hills, donde crecí, yo no hay muchos hispanos. Y entonces, me encanta trabajar con hispanohablantes, me gusta trabajar con gente latina para ayudarles y enseñarles el camino de cómo ser, cómo triunfar aquí en los Estados Unidos, aquí en Phoenix, en Arizona. Muy bien, Miss Chavez. Entonces, usted sirve de una inspiración para todos los hispanos. Bueno, ojalá y sí, es lo que me gustaría, esa es una de mis metas cuando decidí ser maestra en el sur de Phoenix, que quería ser una inspiración para todos los hispanos, para todos, más que nada, todos los latinos, pero aquí en el sur de Phoenix tenemos muchos mexicanos y quería servir de ejemplo para todos ellos, de cómo hacer las cosas en Estados Unidos para poder ser alguien con mucho éxito. Muy bien, Miss Chavez. Veo que está casada. Sí. O sea, dígame un poquito de su familia. O sea, ¿tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Sí, tengo ocho años de casada. Tengo dos niños. Tengo una niña de cinco años, Talia Cassandra, y también tengo mi niño Jordan Anthony. Él tiene dos años y medio. Sí, estoy casada con dos niños. El niño más chico requiere de mucha energía, es muy travieso, y Cassandra es mucho drama. Ah, pues así son las niñas. Miss Chavez, miro que usted tiene una condición estupenda. Dígame, ¿qué hace usted para tener esa condición tremenda? Zumba. Oh, sí. Me encanta bailar. Bueno, todo el tiempo me ha gustado mucho hacer ejercicios. De chica siempre participé en todos los deportes, lo que es en junior high, en high school. También jugué en Mesa Community College Softball dos años. Me gusta mucho hacer ejercicios, me gusta mucho ir al gimnasio, pero los últimos dos años, ya que empezaron con las clases de Zumba, que es un ejercicio que ha crecido muchísimo. La revolución Zumba. Sí, me encanta y me gelo que más que nada tres, cuatro veces a la semana, cuando puedo escaparme del trabajo y de mis niños, voy a las clases de Zumba. Me gusta mucho hacer Zumba. No, pues está bien, hay que hacer Zumba. Sí, me da la oportunidad. Para que sepan todas las espaldas. Ok, mis Chávez, pues muchas gracias por tu tiempo. Apreciamos el servicio que usted hace para la comunidad, con ser maestra y con ser entrenadora, ser coach. Sí. Muchas gracias y fue un placer. Sí, igual. Gracias.